y trajo diezmo, también puede venir a traerlo. Está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar mi alma, para sanar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Él está aquí en este lugar y así Señor amado te presentamos estas ofrendas, diezmo, lo que los hermanos hayan traído Padre, recibelos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Puede tomar su lugar y bienvenidos una vez más a esta casa, para que así, aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. No sé si hay visitas, creo que no hay visitas, ¿verdad? Bienvenidos a todos y vamos a iniciar este mensaje que es este, vamos a hablar de Elías, el profeta Elías. Y vamos primeramente a Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, porque allí lo menciona el apóstol Santiago. Santiago 5, 17 y 18. Y de ahí nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al Libro de Reyes. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos allí que dice el apóstol Santiago, como dice allí, que el apóstol dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, era un hombre con pasiones iguales a las nuestras, no era un hombre extraordinario, no era un hombre que tuviera, digamos, poderes, era simplemente un hombre. La diferencia era que él le creía a Dios, confiaba en Dios y era obediente a Dios. Y lo que Dios le decía, eso hacía. Por eso, todos los profetas del Antiguo Testamento eran profetas reconocidos porque obedecían a Dios. El único que no obedecía a Dios fue Jonás, pero al último lo tuvo que obedecer porque no le quedaba otra. Pero todos los profetas eran profetas porque obedecían a Dios y cuando Dios hablaba, venía juicio o venía bendición, lo que ellos dijeran. Porque ellos eran dirigidos por Dios. Entonces, Elías no era un hombre con poderes sobrenaturales, por decirlo así, sino que Dios lo usaba en milagros. Entonces, aquí dice que Elías oró y no llovió por tres años y seis meses y volvió y luego oró y llovió. Aquí está hablando el apóstol Santiago de la fe, que debemos de tener nosotros también. Porque Dios no está buscando personas súper intelectuales para usarlos. Dios lo que está esperando es que seamos obedientes. Dios lo que está esperando de su iglesia es que seamos obedientes, que le creamos a Dios y que tengamos fe en Él. Dios puede usar a la persona más significante que usted pueda conocer. Pero si esa persona tiene fe en Dios, le crea a Dios, Dios lo puede usar así como usó a Elías y a cualquiera de los profetas. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios lo que está esperando es un corazón que le cree, que le obedece y que tiene fe. Entonces, hablando de Elías, vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Porque nos vamos a concentrar en el libro de Reyes, capítulo 17. La enseñanza de esta, esta enseñanza, el título, yo le puse por título, cuando se seque el arroyo, Dios seguirá proveyendo. Porque aquí habla de un arroyo que se secó. Y vamos a hablar ahorita sobre eso. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acap, Acap era el rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y usted cree que el rey estaba contento por esas palabras que le dijo Elías? El rey se enfureció porque sabía que lo que Elías dijera iba a ser, se iba a cumplir. Entonces, a los profetas los miraban como enemigos, porque les decían lo que venía. Y él como rey, no le convenía que la tierra pasara por una sequía, porque iba a venir hambre, iba a venir destrucción, y la gente iba a reclamarle al rey, porque estaba la situación así. Pero esto de la sequía, no fue una cosa que se le ocurrió a Elías, sino que Dios, era un juicio de Dios para la tierra de Israel, por causa del rey, que era un impío. Yo escribí aquí, ¿por qué Elías predijo la sequía? Sabemos que en aquellos tiempos, cuando había sequía, como en este caso, si no llovía, por un largo tiempo, era obvio que no iba a haber alimento, porque la tierra es la que produce el alimento. Y en ese tiempo, hablando de en este caso, la tierra solo producía por medio de la lluvia. Hoy en día, sabemos que hay lugares donde se riega con pozos, que sacan el agua del centro de la tierra y riegan los terrenos. Si hubiera sequía en estos tiempos, no afecta tanto, porque hay riego. Pero en ese tiempo, no había riego, sino solamente la lluvia. De la lluvia era de lo que la gente esperaba siempre para que se dieran las cosechas. Entonces, era obvio que al no llover, iba a haber hambre. Por tres años y medio, sin haber lluvia, dice que ni rocío había. Entonces, se iba a venir una hambre que no iba a haber comida. Entonces, este caso fue un juicio de Dios para castigar al pueblo de Israel por causa del rey, del rey de Israel, porque este rey le volvió la espalda a Dios. Este rey se fue a adorar a los ídolos, a los dioses que adoraban los zamorreos, los cananeos, toda esa gente, y fue por eso que Dios trajo juicio a la tierra de Israel. Si vamos, por ejemplo, antes al capítulo anterior, capítulo 16, versículos 29 al 34, ese es el reinado del rey Acaf. Y vamos a leer esos versículos para que usted entienda por qué Dios trajo juicio. Porque cuando Dios trae juicio a la tierra, es por el pecado que hay en la tierra. ¿No cree usted que a Dios le gusta castigar a la gente? A Dios no le gusta castigar, pero a veces es necesario el castigo para que la gente vuelva a Dios. Por eso, cuando Dios traiga juicio a esta tierra, se lo va a merecer por tanto pecado que hay en este mundo. Va a haber un día donde Dios va a decir, hasta aquí, ya no puedo más. Va a levantar la iglesia y luego van a venir juicios sobre la tierra. Están en Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis está hablando de juicios. Entonces, cuando Dios trae juicio, no es porque le gusta traer juicio. Es porque es necesario el juicio para limpiar la tierra, para limpiarla de toda maldad. Y vamos a ver cómo este rey era un rey malvado. Se le volvió en contra de Dios, siendo que era el pueblo de Israel que Dios escogió. Vamos a leer del 29 al 34. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque él fue ligero, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab, una imagen de acera, haciéndose así. Acab, más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo y él, hablando de su tiempo y él, quiere decir en su tiempo más amargo de Betel, reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, cuando Josué, acuérdense que cuando Josué destruyó Jericó, las murallas de Jericó y conquistó Jericó, Josué pronunció esta maldición en Josué 6.26. Si lo puedes poner rapidito ahí. Aquí Josué pronunció esta maldición para el que reedificara a Jericó. ¿Y quién reedificó Jericó? Acaf. Por eso, y dice que así como Josué profetizó, así hizo Acaf. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Usted ve que la palabra de Dios se cumple? Habían pasado siglos desde que Josué pronunció esta maldición y vino a recaer sobre Acaf, exactamente como dijo Josué, dos de sus hijos, el primogénito y el menor. Dice que a precio de ellos, reedificó Jericó. No se sabe si lo sacrificó, puede ser que lo sacrificó porque a Baal se le sacrificaban sus hijos. Baal era un dios donde se le sacrificaban los primogénitos o los hijos de estas personas que los adoraban. y puede ser que sacrificó a su primogénito y a su hijo menor para reedificar a Jericó. Era una maldición. Por eso le digo que Acaf fue uno de los reyes más malos y luego se casó con Jezabel que era una hechicera. Entonces hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios estaba airado con él. Por eso dice que Dios se airó con él porque fue peor que los demás reyes antes que él. Entonces por eso aquí, vamos otra vez a Elías capítulo 17, versículo 1. Aquí Elías le traía un juicio. Dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acaf, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, por esas palabras, por esa profecía que él estaba trayendo, Acaf lo iba a perseguir para matarlo. Por eso Dios le dice que se vaya a esconder. Si vamos a, más adelante en el versículo 2 al 7, de ese mismo capítulo de, vamos a seguir leyendo, lo que dice Dios. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, el 3, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. El 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahí estaba escondido Elías, pero Dios lo tenía escondido allí y le mandaba a los cuervos para que le llevara el alimento en la mañana y en la tarde. Él comía solamente dos veces al día y bebía del arroyo. Por eso Dios le dijo, vete al arroyo y ahí te va, yo te voy a sustentar mandándote comida, usando estos animales. Vemos allí que por la sequía, aún Elías estaba sufriendo las consecuencias. Él mismo trajo la profecía y él mismo estaba pasando por estas circunstancias de escasez, pero Dios como quiera lo tenía sustentando, lo estaba sustentando. Cuando Dios trae juicio a la tierra, a veces nosotros los hijos de Dios, su pueblo, su iglesia, no estamos exentos a que no vamos a sufrir. También sufrimos cuando viene calamidades a la tierra, cuando vienen catástrofes, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Esa es la diferencia. Que vienen calamidades, vienen juicios y cuando vienen juicios, Dios siempre mantiene a su pueblo, siempre lo sustenta, siempre cuida de su pueblo, de sus hijos. Esa es la diferencia de nosotros que confiamos en Dios. Por eso yo le puse a ese título, cuando se seque el arroyo, Dios seguirá proveyendo. Cuando estemos en circunstancias difíciles, por algún juicio que Dios trae a este mundo, por la maldad, por el pecado, Dios siempre tenga fe, que Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre va a proveer, así como proveó a Elías, mandándole la comida y él tomando del arroyo el agua. Así Dios será también con nosotros, siempre nos va a sustentar. Si nosotros somos su pueblo, somos su iglesia, Dios tendrá cuidado de nosotros. Entonces ahí lo mandó porque él peligraba, Elías peligraba y por eso lo mandó ahí, para esconderse. El rey Yacab no supo dónde estaba, porque Dios lo tenía escondido. Si hubiera sabido dónde estaba, lo hubiera matado, porque más adelante, un general que tenía a Yacab, se dividen porque iban a buscar alimento para los caballos, a verse en las fuentes que había por ahí, había alimento para los caballos, para que no se les murieran. Y se va cada quien por un camino y el general este, el capitán de Yacab, se encuentra con Elías. Ya Elías quería ver al rey y le dice que vaya y le diga al rey que Elías quiere verlo. Y dice, no, si yo voy y le digo, me va a matar. Dice, si no te presentas, me va a matar. Porque te ha estado buscando por todos los reinos, ha estado preguntando por ti a todos los reinos y nadie le da razón. O sea que Elías, solamente Dios sabía dónde estaba Elías, lo tenía bien escondido en ese arroyo, porque peligraba. Y Dios sabe cuidar de nosotros, Dios nos sabe proteger, Dios sabe dónde ponernos para que el peligro no nos llegue, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Así como tuvo cuidado de Elías, así tiene cuidado de nosotros. Pero como dice el versículo 7, era obvio que por causa de la sequía, un día ese arroyo se iba a secar. Pero como los planes de Dios son perfectos, ya Dios sabía cómo lo iba a seguir sustentando. Vamos a seguir leyendo el versículo 8 y el 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Se secó el arroyo, mientras estaba él en el arroyo, los cuervos lo alimentaban, pero él miraba que ese arroyo se iba secando. Él miraba que ese arroyo poco a poco iba disminuyendo el agua. Yo imagino que él no sabía qué iba a pasar, pero él confiaba en Dios. Él confiaba que si Dios lo mandó allí, Dios lo iba a seguir sustentando de un modo u otro. Por eso le dicen estos versículos, levántate y vete a Zarepta de Sidón y allí yo te voy a seguir, le he dado orden a una mujer para que te sustente. Esa mujer en realidad no tenía nada, lo único que tenía era aceite y un poco de harina, pero sabemos la historia. Elías fue y la buscó en los demás versículos que siguen y le pidió que le diera de comer, agua y de comer y así lo hizo. Y dice que nunca escaseó la harina de la vasija ni el aceite hasta que llovió. Entonces vemos que Dios ya le tenía preparada una persona para sustentarlo, pero esa persona también iba a ser sustentada por Dios. Vemos pues que después que el arroyo se secó, aquí yo escribí, Dios sigue proveyendo para su siervo Elías y aún para una viuda y su familia, aunque esta no era israelita. Acuérdense que esta mujer era sidonia, era sidonia, no era de Israel. Era una mujer pagana, era una mujer que no era de la descendencia. Por lo tanto, Dios como quiera la usó para la provisión de Elías y ella también fue sustentada. Vamos a… y Jesucristo la menciona en Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Porque esa viuda no era israelita. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Aquí es mencionada esta viuda porque esta viuda no era israelita. Y lo que Jesucristo les está diciendo es que hay veces que la gente la gente como en este caso la gente que no es del pueblo de Dios tiene más fe que la gente que es del pueblo de Dios. Usted sabe que hay personas que no son cristianos y tienen fe en Dios. Yo conozco gente que no son evangélicos, son de otra religión, pero tienen fe en Dios. Ya es algo que ellos tienen y le piden a Dios y le dan gracias a Dios en su digamos a su modo. Pero si saben que hay un Dios y saben que Dios suple necesidades. Así pasa también en estos casos. Muchas de las veces el pueblo de Dios es más incrédulo que la gente que no es evangélica y en este caso también esta viuda le creyó a las palabras de Elías. Le dijo dame una torta del pan que tú vas a hacer a mí primero y luego vas a comer tú y tu niño y la harina y el aceite no van a disminuir hasta que llueva y así sucedió. Una mujer que no era israelita una mujer que no era del pueblo de Dios Dios la escoge porque en esa mujer había fe y había obediencia. Por eso dice Jesucristo que había muchas mujeres en Israel porque no fue a alguna mujer del pueblo de Israel porque esta viuda que era gentil porque Dios lo que está escogiendo es un corazón Dios lo que está escogiendo es un corazón obediente y que le crea. A Dios no le importan las culturas no le importan las razas lo que Dios está buscando corazones que le crean corazones que tengan fe en Él. Así es Dios hermanos. A veces nos creemos que somos muy especiales y que Dios solamente está con nosotros no, Dios puede tratar con los gentiles también. Dios puede tratar con personas que usted ni se imagina Dios puede tratar con gente mala con gente perversa y Dios los rescata para después avergonzar a aquellos que se creen que son muy santos ¿por qué? Porque Dios está bien lo que ve es el corazón a veces conocemos personas que decimos no, ese nunca se va a arrepentir ese se va para el infierno pensamos que nunca van a ser salvos pero Dios puede tratar con esas personas les puede ablandar el corazón y lo salva después se vuelven bien sensibles a la voz de Dios lo que pasa es que hay gente mala porque no han tenido un encuentro con Dios usted y yo muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios y debemos de tener fe siempre en Dios debemos de creer siempre en Él si hemos tenido un encuentro con Dios nuestra vida debe ser en santidad y en obediencia a Dios porque supone que somos el pueblo de Dios pero lastimosamente muchas iglesias y muchos hijos de Dios que se dicen ser hijos de Dios no viven como hijos de Dios y ni creen a veces en Dios ¿por qué? por el corazón a veces el corazón se hiere el corazón se lastima y dejan de creer en Dios por estar pensando en ellos mismos por estar pensando en las heridas me hicieron daño me ofendieron estoy mal me siento mal no estoy a gusto no nos podemos ofender por cualquier cosa como hijos de Dios acuérdese que dice Jesucristo que van a venir tropiezos a nuestras vidas pero también dice hay de aquel porque vienen los tropiezos entonces no estamos exentos a tener heridas no estamos exentos a que alguien nos perjudique que nos lastime pero depende de nosotros cómo vamos a actuar a esas heridas depende de nosotros porque no podemos estar lastimados todo el tiempo no podemos estar heridos todo el tiempo Dios es nuestro sanador y Dios sana cualquier herida y hay personas como le digo que que uno ni se imagina pero Dios trata con ellos y vienen y dan mejor testimonio que muchos porque Dios ve el corazón de las personas Dios ve los corazones y no ve lo físico sino ve lo de adentro de cada uno de nosotros vemos pues que después que el arroyo se seca Dios sigue proveyendo usando esta viuda y el plan de Dios es perfecto cuando Dios tiene un plan ese plan se va a llevar a cabo nadie va a frustrar los planes de Dios a Dios no se le sale nada de las manos a Dios no se le escapa nada Dios no dice cómo se sucedió esto sin yo darme cuenta Dios no dice estaba descuidado y el diablo se me escapó no si Dios tiene control hasta con el mismo diablo el diablo anda suelto porque Dios lo permite el diablo hace de las suyas porque Dios se lo permite no cree usted que que el diablo tiene más poder que y que el diablo puede hacer las cosas que él quiere si Dios no se lo permite el diablo no puede hacer nada el diablo llega hasta donde Dios quiere eso tenemos que tenerlo muy en cuenta dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar aquel que se descuida pero Dios también cuida de nosotros entonces Dios no va a permitir que el diablo llegue y nos destruye lo que pasa es cuando hay ignorancia creemos que el diablo anda atrás de nosotros y que y que nos va a agarrar pero si Dios está con nosotros quien contra nosotros tenemos que entender eso pero cuando uno recién convertido uno cree que oh el diablo está atrás de mí y me va a hacer daño el diablo anda atrás de mí y me bajará los pies en la noche eso es mentira hermano eso es puro temor eso es puro temor en una ocasión estamos en la iglesia y mi esposa pues estamos recién convertidos y por ahí se levantó uno ahí que supuestamente hablando ahí como supuestamente como usado por Dios pero en realidad supimos que después que no era no era Dios en él porque también el diablo se meten las personas para usarlos entonces pues mi esposa estaba recién convertida y ahí pues recibiendo la palabra y el Espíritu Santo y ese hombre se levanta ahí hablando en lengua así que no sé qué y le pone la mano a mi esposa dice hermanita dice el diablo anda atrás de usted pues mi esposa se asustó eso no fue de bendición para ella imagínese que una recién convertida una ovejita recién convertida alguien le dice el diablo anda atrás de ti oye pues la asustó ese hombre no fue dirigido por Dios y llegó a la casa mi esposa llore y llore y pues no tenía como consolarla con mi hermano y después mi hermano le dice no es que no todo lo que brilla es oro dice no crees que son las palabras de mi hermano dice no creas que todo lo que sucede en las iglesias a veces no todo es Dios y en ese caso supimos que no era Dios porque mi esposa estaba pues bien asustada porque le dijeron que el diablo andaba atrás de ella pues si el diablo anda atrás de nosotros como león rugiente a ver a quien devora pero es que esas cosas no se hacen ahí no fue Dios ahí fue el diablo mismo para meter temor pero sabemos que Dios está con nosotros él está con nosotros como un poderoso gigante dice la Biblia de tal manera que no tenemos que temer nada nos va a hacer daño porque Dios está con nosotros y el diablo llega es donde Dios quiere pero en realidad nosotros tenemos que estar confiando en Dios plenamente en cualquier circunstancia de la vida que nos encontremos aunque nos encontremos en escasez nos encontremos en problemas acuérdese que podemos pasar aflicciones podemos pasar también escasez como estaba diciendo mi esposa hace rato a veces uno pasa por escasez pero todo eso es para que nosotros entendamos que dependemos de Dios porque si tú nunca necesitas nada como tú lo vas a pedir a Dios si tú lo tienes todo usted cree que un rico un millonario le pide a Dios señor dame más porque necesito llenar mis graneros no un millonario no le pide a Dios nada porque lo tiene todo pero no tiene el amor de Dios y eso es lo más importante de que le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma entonces en realidad Dios suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria y Dios sabe lo que necesitamos y Él provee cuando tenemos escasez Él sabe de dónde proveer por eso Élías le proveyó en el arroyo y lo mandó con esa viuda y ahí le siguió proveyendo aún la viuda fue bendecida vamos a ver los capítulos 13 versículos 5 y 6 porque ahí habla que Dios no nos va a dejar y nos va a desamparar así como no dejó Élías no lo desamparó lo siguió sustentando hasta el final y aún se lo llevó y no vio muerte Élías nunca murió se lo llevó el Señor lo arrebató y se lo llevó al cielo vivo dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre por eso aunque alguien te amenace aunque alguien te diga lo que te diga que te va a hacer algo no temas Dios el hombre no puede hacer nada si Dios no se lo permite y no hay que temer lo que dice el hombre hay que temer lo que dice Dios a Él es al que hay que sí temerle yo al hombre no le temo ¿por qué? si el hombre simplemente lo que hace es si me hace algo a mí simplemente me voy más pronto para el Señor con el Señor pero Dios no lo va a permitir porque en realidad todo tiene su tiempo y vamos a estar en este mundo hasta que Dios quiera no hasta que el hombre quiera no hasta que el diablo quiera hasta que Dios quiera estaremos aquí en este mundo y mientras estamos en este mundo en esta vida hay que servirle a Dios y Dios sabrá de dónde Él nos va a sustentar cuando estemos pasando por momentos difíciles sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de incertidumbre por todo lo que está pasando alrededor del mundo y no se sabe qué va a pasar más adelante pero sí sabemos que estamos en tiempos peligrosos y Dios nos pide que estemos prevenidos para todo hay que estarnos prevenidos tanto materialmente como espiritualmente mismo el Señor Jesús en Marcos capítulo 13 versículos 33 y 37 del 33 al 37 ahí nos dice que estemos velando y orando porque estamos en los últimos días mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo el tiempo de su venida está hablando ahí es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase dice velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente nos haya durmiendo y lo que a vosotros digo a todos los digo velad aquí lo que está el Señor diciendo que Él va a venir y tenemos que estar velando y tenemos que estar orando tenemos que estar prevenidos para su venida esperando su venida pero también tenemos que estar velando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor tenemos que estar velando las noticias tenemos que estar velando todo lo que se mueve todo lo que pasa a nuestro alrededor porque estamos en tiempos de incertidumbre no se sabe ni qué va a pasar mucha gente dice una cosa otros dicen otra cosa el coronavirus trajo mucha incertidumbre y la gente está confundida que la vacuna que sí que no que sirve que no sirve que es mala que no sé qué entonces hay mucha incertidumbre y hay mucha confusión pero Dios está con nosotros Dios está con nosotros y Dios cuida de nosotros así es que no tenemos que temer lo que puede hacer el hombre lo que hay que sí hacerle caso a la palabra de Dios que dice que estemos velando y estemos orando porque no sabemos cuando el Señor viene por su pueblo puede ser que en un abrir y cerrar de ojos ya no estemos en este mundo y tenemos que estar listos para cuando Él venga y venga por nosotros venga y nos lleve que es estar listos es que tenemos que estar en paz porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá el Señor tú quieres ver al Señor tú quieres ver al Señor cara a cara tenemos que tener paz y tenemos que andar en santidad de lo contrario no solamente venir a la iglesia no solamente saber del Biblia no solamente saber unos cuantos versículos unos cuantos pasajes de la Biblia y ya no es que hay que andar en santidad y hay que tener paz en nuestros corazones si no tenemos paz y no andamos en santidad nunca vamos a ver el rostro del Señor lamentablemente solamente estamos perdiendo el tiempo yo sí quiero verlo yo sí quiero ver su rostro yo sí quiero estar en su presencia todo en eternidad es por eso que cada día le pido a Dios que me ayude hasta que él venga y cada uno de nosotros esa tiene que ser la oración de todos los días de nosotros Señor ayúdame hasta que tú vengas ayúdame con este viejo hombre que estoy cargando todos los días que no se quiere sujetar que no se quiere someter que todavía a veces se quiere revelar que todavía hay incredulidad que todavía hay dudas tenemos que constantemente nosotros estar de la mano de Dios constantemente tenemos que estar pidiendo al Señor ayúdanos en este caminar porque solo no la vamos a hacer solo no podemos vivir en esta vida así como todo lo que está pasando a nuestro alrededor no la vamos a hacer si no confiamos en Dios nuestra confianza tiene que estar en Dios plenamente no importa lo que pasa no importa lo que venga no importa lo que se vea a nuestro alrededor la fe que debemos de tener nosotros es en Jesucristo hasta que Él venga por eso hay que estar velando hay que estar orando hay que estar siempre a la expectativa que está pasando a nuestro alrededor de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo el consejo para cada uno de nosotros que amamos a Dios sigamos siendo fieles a Él pase lo que pase venga lo que venga sigamos amándole Dios se encargará de cuidar de su pueblo recuerde lo que dice Romanos 8.28 que a todos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto a los que conforme a su propósito son llamados si tú amas a Dios todo lo que pasa en tu vida todo va a durar para bien aunque las cosas no se vean como queremos aunque las cosas a veces vienen adversas a veces Dios nos pasa por algún procedimiento para que nosotros entendamos que necesitamos de Él todos los días nosotros estamos como como el barro en las manos del alfarero y Dios es el alfarero y cuando esa pieza que el alfarero está haciendo no está bien la tiene a veces que romper para hacerla de nuevo así nosotros somos para Dios en sus manos Él a veces nos moldea en sus manos a veces nos quita las impurezas y duele cuando nosotros pasamos por un procedimiento nos duele pero es necesario porque Dios quiere en realidad que seamos una pieza en sus manos preciosa entonces lo que nos pase a nosotros no debe de preocuparnos sino lo que nos debe preocupar es estar en su presencia cuando estamos en su presencia no nos debe de dar temor porque aunque estemos pasando momentos difíciles sabemos que Él es el alfarero y Él nos está moldeando pasamos por aflicciones pasamos por a veces lloramos a veces nos duele lo que nos pasa pero eso nos sirve para depender más de Dios eso nos sirve para confiar más en Él que aunque las cosas no se vean como nosotros queremos pero estamos en sus manos y a los que aman a Dios todas las cosas les van a ayudar para bien y a veces no quisiéramos pasar por esas situaciones difíciles a veces no queremos pasar por una enfermedad no queremos pasar por una pérdida nadie quiere pasar por algo así quien quiere pasar por una pérdida o por una enfermedad nadie quiere pasar por algo así pero a veces Dios lo permite para que nosotros nos mantengamos agarrados de Él lo hemos visto y lo hemos a lo mejor experimentado que cuando nosotros lo tenemos todo no queremos ni orar no queremos ni pedirle a Dios porque ya lo tenemos yo creo que a todos nos ha pasado que ha habido temporadas donde no queremos ir a la presencia de Dios porque bueno tengo salud tengo trabajo tengo un carro tengo una casa tengo lo que necesito pues para qué pedirle a Dios si ya tengo lo que necesito y ese es un error porque siempre tenemos que estar dependiendo de Él porque Dios ahorita lo puedes tener y el día de mañana ya no lo tienes lo que tú tienes lo que sea material o lo que sea pero si nosotros siempre estamos dependiendo de Dios si tú lo tienes todo dale gracias a Dios todos los días eso es lo que yo hago yo todos los días le doy gracias a Dios por mi salud porque ha habido veces que no tengo buena salud ha habido veces que que mi cuerpo tiene algo que está pasando pero cuando yo tengo buena salud le doy gracias a Dios siempre porque cuando no tengo buena salud me doy cuenta que necesito la salud porque este cuerpo necesita seguir trabajando este cuerpo necesita seguirse moviendo y si Dios permite que vengan cosas adversas a veces es porque a veces nosotros no no le damos ni gracias cuando estamos bien no somos ni agradecidos con lo que Dios nos da a veces entonces si tú no tienes nada que pedirle si lo tienes todo pues dale gracias a Dios eso es lo que debemos de hacer dice que le demos gracias a Dios en todo yo no creo que me la paso pidiéndole a Dios cosas personales yo en realidad casi nunca le pido a Dios nada para mí porque yo sé que Dios si necesito algo Dios me lo va a dar de un modo o otro Dios va a suprimir mis necesidades pero yo me preocupo más por los demás yo me preocupo más cuando alguien está enfermo más cuando alguien está pasando una situación difícil algo que a lo mejor lo va a debilitar en su fe eso sí me preocupa cuando veo que alguien está desanimado eso sí me preocupa porque me importa más el ánimo de las personas que las cosas materiales porque las cosas materiales hoy las tenemos el día de mañana ya no las tenemos pero a Dios siempre debemos de tenerlo en el corazón Dios siempre tiene que estar en nosotros entonces tenemos que entender que hay cosas que a veces son adversas y tienen que suceder porque a lo mejor necesitamos que Dios nos pase por un procedimiento para entender que necesitamos estar bien agarrados del Señor usted sabe que cuando más pasamos momentos difíciles es cuando más oramos a Dios eso nos ha pasado a todos algo está pasando te dan un mal diagnóstico y te aseguro que vas a estar día y noche orando un mal diagnóstico que te dé el doctor aunque sea mentira pero si tú lo crees vas a estar día y noche orando por esa situación que tú tienes y vas a pedir la oración porque estás en un momento crítico y eso nos puede suceder a cada uno de nosotros entonces sí estamos ahí clamando y hasta ayunando y no nos importa más que la salud que Dios tenga que Dios nos ayude hermano porque eso no cree que eso nos pasa a todos hasta los más espirituales nos puede pasar o sea que nadie nos escapamos de que todos necesitamos de Dios y todos tenemos que entender que Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida que no debe haber otras cosas más que Dios en nuestra vida tenemos la familia tenemos el trabajo tenemos las cosas materiales pero Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida ¿de qué nos sirve tener trabajo y tener todas las comodidades si no tenemos a Dios que nos da la paz ¿de qué nos sirve tener una casa espaciosa y buena y bien cómoda si no tenemos paz en la casa? es preferible estar dice la Biblia en el rincón de un tejado que con una mujer rencillosa dentro de una casa espaciosa es mejor hay personas que viven en mansiones y no pueden vivir en ellas porque en realidad no tienen paz pero en cambio hay personas que viven en una cabaña y son felices cuando yo hablo con el hermano Pedrito yo me gozo hablando con él y cuando me manda videos yo quisiera estar allá tengo ganas de estar en una cabaña a ver qué se siente aunque usted piense que lo digo bromeando pero no me gustan mucho las cabañas y yo quiero estar en un lugar así rústico porque siento que se vive bien natural y comiendo de lo que se come en esos lugares porque siento que es más saludable que el jonque que comemos aquí yo le aseguro que tú te alimentas de plantas de cosas silvestres y no andamos con dolor de estómago antes nos sanamos de toda la suciedad que traemos de todo lo que comemos aquí a mí me gusta la vida rústica a mí me gusta a mí no me llama la atención los rascacielos a mí no me llama la atención los lujos yo ando viendo mansiones todos los días y ni siquiera les pongo atención porque digo que todo eso es material pero yo veo una cabaña y digo que bonita se ve que uno veía de vivir bien a gusto en esa cabaña no sé cada quien tiene sus gustos a lo mejor usted decir pues váyase para allá pero no es mi voluntad sino la de Dios con lo que yo estoy diciendo es que no es el lugar no es la comodidad es Dios en nuestro corazón eso es lo que importa es Dios en nuestro corazón aunque estés en una chocita cuando tú tienes paz en tu corazón vas a estar contento vas a estar contenta porque Dios es el único que nos puede dar paz en este mundo la paz que ofrece este mundo es pasajera es falsa porque ahorita estás contento y mañana estás triste ahorita estás alegre ahorita estás bien y el día de mañana preocupado y a lo mejor hasta molesto por cualquier cosa que te pasa pero si tenemos la paz de Dios no importa donde estemos donde vayamos y como estemos viviendo la paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que todo mundo necesita para vivir feliz en este mundo acuérdense que aquí nada más estamos de pasada los años que vamos a durar aquí son pocos comparados con toda una eternidad lo que sufrimos en esta vida no es nada comparado con toda la gloria que vamos a presenciar allá en la presencia de Dios lo que pasemos aquí los sufrimientos que pasamos aquí son un minuto son un instante preocupémonos por estar un día en la presencia de Dios por toda una eternidad ahí sí no haber quien nos nos arrebate de las manos del Señor ahí vamos a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre y eso vale la pena el sacrificio en esta vida por eso vale la pena estar bien con Dios y con los demás porque eso no tiene precio estar en la presencia de Dios por toda una eternidad no tiene precio no podemos comprar estar en la presencia de Dios ya Jesucristo pagó el precio lo único que tenemos que hacer es creer en Dios tener fe y vivir en santidad amarnos los unos a los otros perdonarnos los unos a los otros y tenemos que perdonarnos pero tenemos que esforzarnos a vivir una vida piadosa de agrado ante los ojos de Dios porque un día vamos a estar con él eternamente y para siempre disfrutando de su presencia y vale la pena el sufrimiento lo que estemos pasando aquí vale la pena hermanos porque lo que viene es glorioso cuando estemos en su presencia una cosa si yo sé verdad que a Dios nada se le escapa hablando pues de que a veces hay cosas que pasan nada se le escapa de sus manos y nada le sorprende porque él conoce el futuro y si nosotros nos mantenemos bajo su abrigo bajo sus alas como dice el Salmo 91.1 él suplirá todo lo que nos falte Salmo 91.1 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente mantengámonos siempre bajo su abrigo bajo sus alas porque estando en su presencia nada nos va a suceder estando en su presencia y si nos sucede algo es porque Dios lo permite eso es lo más importante vivir en su presencia como el título de esta enseñanza cuando se seque el arroyo Dios seguirá proveyendo Filipenses 4.19 dice Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús a Elías Dios le suplió sus necesidades Dios suplió todo lo que le hacía falta porque Dios conocía que Elías necesitaba de Dios tenía fe creía en Dios y Dios suplía todo lo que Elías necesitaba que es lo que necesita Dios de nosotros la fe eso es lo que necesita Dios de nosotros que le creamos a Dios cuando una persona no le crea a Dios a veces no vamos a recibir de Dios sus bendiciones porque a Dios lo que le agrada es la fe acuérdense que la fe es como dice Hebreos 11.1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en esta vida andamos por fe en esta vida en este mundo andamos solamente por la fe que Dios nos ha dado para creer en Él es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve nosotros siempre tenemos que estar dependiendo de Dios Él es Espíritu Él no lo podemos ver pero creemos que Él es nuestro suplidor a Dios lo conocemos por medio de las Escrituras así es como conocemos a Dios pero no lo podemos ver pero si hemos visto sus maravillas hemos visto como Él suple necesidades hemos visto como Él sana al enfermo hemos visto como Él liberta al atado hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho en presencia nuestra y por eso tenemos fe y por eso lo creemos a lo mejor te han contado cosas que Dios ha hecho en personas pero también a veces nosotros las presenciamos milagros que nosotros vemos y ahí es donde nosotros decimos Dios es real ahí es donde nosotros decimos Dios suple ahí es donde nosotros decimos en verdad lo que dice la Biblia se cumple en nosotros porque Dios lo que le agrada es la fe por eso cuando oremos a Dios oremos con fe creámosle a Dios cuando estamos orando cuando estamos pidiendo creámosle a Él porque Él lo que le agrada es la fe a mí me ha tocado orar con mucha fe por algo y veo que Dios se manifiesta y en realidad yo siento cuando Dios se manifiesta porque la oración que yo he hecho yo siento que es con fe y son cosas simples que en realidad no son milagros extraordinarios pero en lo simple yo veo la mano de Dios acuérdense que Dios puede hacer una cosa pequeña o puede hacer una cosa grande también pero son cosas donde Dios muestra su mano y lo hemos visto lo hemos visto usted lo ha visto y ahí es donde nosotros tenemos que siempre tener en mente Dios es el que hace todas las cosas a nuestro favor no somos nosotros no es el hombre no es la ciencia es Dios haciendo cosas para que nosotros nuestra fe aumente día con día y podía hablar de cosas que Dios me ha mostrado que han pasado personalmente y literalmente pero no nos queda el tiempo y no quiero tomar más tiempo solamente quiero decirle confía en Dios si Elías era un hombre común y corriente como nosotros usted también Dios también puede obrar a su favor Dios puede usarlo también para orar por alguien cuando alguien está en necesidad es por eso que cuando oramos oramos por fe que Dios va a hacer algo en lo que nosotros estamos orando y Dios lo hace porque Dios lo que le agrada es la fe eso es lo que le agrada a Dios la fe de nosotros que le creamos y que cuando nosotros oramos Dios hará su perfecta voluntad a veces no va a ser como nosotros queremos pero si como Él quiere y cuando Él quiere así es que lo que a nosotros nos toca es creer en Dios tener fe en Dios hasta que Él venga y hay que estar siempre orando y velando hasta que Él venga por su iglesia hasta que Él venga por su pueblo no importa como se vean las cosas Él está en medio de nosotros en medio de su iglesia Él es el mismo ayer hoy y siempre cuando dicen amén que tal si nos ponemos de pie ese ha sido el mensaje y esperamos retenerlo y ponerlo por obra pasen al altar y vamos a despedirnos se pueden poner de pie y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han esforzado en llegar por los que no pudieron llegar sabemos que es el trabajo pero esperamos el viernes ya están los demás aquí con nosotros y el domingo también dele gracias a Dios allí por su santo espíritu por su palabra por el mensaje y el Señor añadirá más bendiciones a cada uno de nosotros porque esa es su voluntad bendecir a su pueblo gracias Señor gracias Padre Espíritu Santo gracias por lo que tú estás haciendo en medio de este remanente y en tu iglesia alrededor del mundo Señor sigue obrando sigue Señor amado salvando vidas sigue mostrando Señor tu amor tu misericordia tu gracia sigue Padre Santo salvando vidas Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos a permanecer firmes hasta que tú vengas Padre porque el galardón es grande Señor te adoramos en esta hora cierre sus ojos y adoremos a Dios con este canto mi voz clame al cielo y Él me oyó desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté Jehová me sustentaba con mi voz clame al Señor y Él me oyó desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté Jehová me sustentaba tú eres mi escudo y mi fortaleza de quien temeré tú eres mi gloria el que levanta el que levanta mi cabeza oh Señor tú eres mi escudo y mi fortaleza y el que temeré tú eres mi gloria el que levanta mi cabeza oh Señor con mi voz clame al Señor y Él me oyó desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté Jehová me sustentaba tú eres mi escudo y mi fortaleza de quien temeré oh Señor tú eres mi gloria el que levanta mi cabeza oh Señor tú eres mi escudo oh Señor y mi fortaleza de quien temeré oh Señor tú eres mi gloria el que levanta mi cabeza oh Señor el que levanta mi cabeza oh Señor el que levanta mi cabeza oh Señor si Señor tú eres nuestro escudo Señor tú eres nuestro castillo nuestra torre fuerte Señor en ti confiamos Señor plenamente y para siempre Señor estamos en tus manos estamos bajo tu abrigo bajo tu sala Señor ahí estamos seguros Señor pase lo que pase venga lo que venga Señor tú tienes cuidado de nosotros Señor en ti confiamos y así Señor amado nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar sabiendo que tú vas con nosotros a nuestros hogares llévanos con bien en nuestros vehículos que lleguemos con bien a nuestra casa a nuestro hogar y que ahí Señor tú nos sigas bendiciendo durante la noche el día de mañana Señor y todos los demás días Padre Santo y que el viernes podamos venir aquí Señor también contentos gozosos de que tú estás aquí Señor en medio de tu pueblo te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien amén y amén Dios lo bendiga estamos despedidos nos vemos aquí el viernes a las 7.30 hacia adelante iglesia